El elegido, el elegido es nada menos que don Presidenta Motuba Démosle nomás al tiro, esto es absolutamente improvisado, más que improvisado Voy a tratar de cachar las notas como sea viejo, así que aquí vamos Nos fuimos El tiro de un ajo Yo me recibo el primero, es como folclórica Tira el ajo Ayana, ponele el ojo Sácale pijala, ayana Sácale pijala Tira para arriba Ayana, tira para abajo Tira que tira Ayana, tira luna conmigo Voy cantando Guayaya Él empezaba a rockear un poco No pudimos ver de toda esta historiografía Ah, a ver, tira En sí y después en mi menor ¿Ya? Sí, pero Sí Esta es la batería Vale Mi menor Mi menor Llegaba el sesenta y dos Arriba 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 De una, de una, de una embretada estipada, de mi forma. Con un pasión violento resoplar, quemando se va, y es la circulación primaveral del sexo del sexo. ¡Qué rico! Es la energía que quiere vivir, de adentro. ¡Veinticinco! ¡Uno! ¡Uno! Dejala que se mueva desnuda Si lo prefere Dejala que libere Bailando sus pensamientos A verse así Revienta el silencio Televigila Gracias por ese tema Por suerte son super fáciles las notas viejo Son re fáciles, las puedes seguir al callo Dene nomás Un blues re simple, un padre Un blues, mira Eso es un ¡Oh! ¿Cómo sería estar con esos dos en una isla desierta? Ella pensaba, se imaginaba con Eduardo y con André ¡Qué tipo más fresca! ¡Sí, señor! Son imágenes que cruzan la mente y la conciencia Son ficciones de mi amiga Soledad ¿Cómo lo vas a hacer? Ella quiere con dos al mismo tiempo Amarías a uno solo ¿Cómo lo vas a hacer? Y después vendría el divorcio ¡Sí! Para irte con el otro, o sea que uno primero, otro después Ella quiere amar a los dos al mismo tiempo ¡Oh! Amarías a los dos al mismo tiempo Produciendo ahí en tu cuerpo con funciones placenteras Donde el amor y el seis sonidos jamás, jamás serían vencidos Son imágenes que cruzan la mente y la conciencia Son ficciones de mi amiga Soledad Son Bike funeral sinogly 하겠습니다 Son imágenes que las sesiones de universo Son imágenes que hacer silicon Sache Son imágenes queán Son imágenes que hacen Son imágenes quean Son imágenes que hacen quer Son imágenes que hacen Son imágenes que hacen Es Hoppa Adventure Vamos a terminarla, para más de dos Yo termino ahora Son historias ecológicas Con partuzas catalíticas Sí, voy a terminar Para más de dos Esta es la canción Quiero darle desde aquí un saludo a mi grupo que se llama Los Bandidos, que no pudieron venir Pero esta canción, la cantamos con ella, se llama Blues, canción de amor para tres Nos despedimos, ¿qué te puedo decir? Estoy feliz, compadre Sigamos rockeando, sigamos rockeando Otro blues va A ver, entonces, espera La un people of the show, una subverdita no es Lo que me decimos que, la que estamos a trabajar Tranquilamente, 상tamos con ella, se llamó a la batía Aquí te vamos al derecho de todas las presiones de notar De notar B acá